Desconfianza, sospecha y recelo. Habían muchas emociones dentro de la mente de Yoshida al momento de invitar a Sayu dentro de su habitación. Por supuesto, el alcohol ayuda a afrontar los dolores y hace de que las personas se sientan increíblemente bien. No obstante, al ingerirlo, las decisiones que se empiezan a tomar están liberadas del sentido común y la lógica. Dicho de otra forma, nos hacemos increíblemente estúpidos, confiados y temerarios. Toma por ejemplo la situación del protagonista. Si tú, como lector, ves a una chica, puede que bastante guapa, debajo del faro de una luz, a las 12 de la noche, delante de tu casa, y te pide que te quedes con ella a cambio de nada completamente gratis, estoy seguro que lo dudas. Pues ciertamente esto es una decisión muy arriesgada, que aún, aunque estés completamente sobrio en tus cinco sentidos, lo pensarías por lo menos 7 o 15 veces antes de tomar una resolución. Pero Yoshida al principio se encontraba muy confiado. Según el anime, cuando él ya no podía aguantar más el sueño y cayó rendido en su cama, solamente le dijo con sus últimas palabras de conciencia a Sayu que quería probar sopa de miso. Pero en la novela existe un aspecto un tanto diferente que se desvía a esta premisa. En la mente de Yoshida habían muchas cosas que estaban pasando, pero el cansancio y la borrachera le impedía ponerlas en orden. En principio, antes de decir que quería sopa de miso, lo que le quería exigir era que su billetera y sus bienes personales no desaparecieran de su habitación, de su casa. Tampoco quería que de repente, más a la mitad de la madrugada, abriera el seguro de la puerta para que alguien más pudiera entrar. Había muchas cosas que quería decirle debido a la gran desconfianza de tener a un extraño dentro de su habitación. No obstante, el cansancio era tal que lo único que fue capaz de pronunciar era su verdadero deseo, un anhelo tan profundo arregado en su corazón que logró sobrepasar las preocupaciones que estaban llegando a su mente. Quiero tomar sopa de miso. Pero bueno, como esto es un monólogo interno que solamente se puede descubrir en los textos de la novela, difícilmente podemos encontrarlo en la adaptación animada. Pero no te preocupes, de eso me encargo yo. Este video, bienvenido seas, se encargará de comparar tanto el anime como la novela de la serie de Hige wo suru, suru, saru, seru, algo así. Lo que acabas de escuchar es solamente uno de los más o menos cuántos datos que tengo al comparar y resaltar ambas fuentes. Así que si te interesa por favor acompáñame y empecemos con número 1. Hablemos un poco acerca de los sentimientos que tiene Yoshida con Goto. Verán, estos habían empezado a trabajar juntos desde hace más de 5 años y nuestro querido protagonista Yoshida quedó profundamente enamorado de ella desde que la conoció. Es decir, llevaba unos sentimientos ocultos durante media década. Finalmente, después de tanto tiempo, había logrado reunir el suficiente valor como para verla a los ojos y decirle, Goto, ¿te gustaría venir a cenar conmigo? Y ella amablemente aceptó pensando de que esto simplemente iba a ser una cena, una comida de amigos. Aparentemente, lo que este sujeto le había atraído de ella, además de su increíble cuerpo, que la novela lo describe como si fuera el de una diosa esculpida por la mismísima Artemisa, es la actitud que ella proyectaba, los momentos de felicidad y euforia que demostraba al ver el buen trabajo y el esfuerzo de este sujeto. Aparentemente, eso fue lo que lo había cautivado. Y en esos 5 años que llevaban conocidos, ella ya se encontraba emparejada con un hombre. Esto fue lo que más frustró a Yoshida, pues él al escuchar esa increíble noticia desde que antes de que la conociera, ella ya estaba enrolada con un chico. Lo destrozó completamente, era como si sus sentimientos todo el tiempo estuvieran no correspondidos y nunca hubiera existido un momento u oportunidad para que él pudiera demostrar lo que sentía. Número 2. Después de que Yoshida terminó de emborracharse en aquel restaurante, se dirigió inmediatamente a su casa, tomó un taxi y se bajó unas cuantas calles antes de llegar. El motivo es que las náuseas empezaron a golpearlo de una forma muy horrible. El aroma guardado de ese auto causó de que empezara a sentir bastante repulsión y para evitar ensuciar el auto en el que estaba siendo transportado, decidió bajarse mucho antes para poder reburgitar todo lo que había comido, tanto la carne como las verduras. Aunque ahí no se detuvo. Después de liberar todo lo que tenía en su estómago, caminó otra cuadra para volver a vomitar, aunque en esta oportunidad no era sólido, sino pura vilis. También un poco de cerveza que había quedado dentro de sus intestinos y en su hígado. Después de liberarla, volvió a caminar otra cuadra y le dieron nuevamente ganas de vomitar, pero aquí no salió absolutamente nada. Era su cuerpo tratando de desintoxicarse, de librar la cantidad tan peligrosa de alcohol que se encontraba en su cuerpo. Él reconoce que posiblemente nunca antes en su vida se había sentido tan borracho. No es como en el anime que cuando de repente encuentra a Sayu solamente era un borracho cualquiera, no. De hecho, él se encontraba en un estado bastante horrible, catatónico, al punto de estar casi en la frontera entre el coma etílico y... y bueno, el coma etílico y la muerte. Número 3. La conversación que sostuvo Yoshida y Sayu en el momento en el que ella estaba proponiendo quedarse en su casa a cambio de nada, realmente ocurre justo delante de su vivienda, de su apartamento. Solamente que el anime no la enfocó muy bien. Básicamente, luego de aceptar la propuesta, simplemente subieron las escaleras y abrieron la puerta. Ni más ni menos. Número 4. La sopa de miso que estaba comiendo Yoshida realmente era más sabrosa de lo que podría demostrar el anime. La noche anterior había vomitado absolutamente todo lo que había en su estómago y, teniendo en cuenta que para el momento en el que él se despierta, son exactamente las 2 de la tarde, había transcurrido por lo menos un periodo de 24 horas desde que su estómago había asimilado y digerido una comida. Básicamente, se estaba muriendo de hambre. Por eso, y además, el deseo de por fin haber degustado la sopa de miso hecha por una chica, hizo que realmente el sabor fuera magistral, hermoso y delicioso. No lo digo yo, le dice la novela. Número 5. ¿Cómo es que Sayu sabía acerca del rechazo que había dado Goto a Yoshida? La respuesta viene de la noche anterior. Después de que el callar inconsciente, aparentemente tuvo una pesadilla, una reflexión sobre los acontecimientos que habían pasado en ese día, murmurando todo el tiempo lo que había ocurrido, básicamente contando su historia entre medio sueño y medio despierto. Sayu lo había escuchado hasta el último lujo de detalles, y así fue como se enteró de que como Yoshida se encontraba en despecho por haber sido rechazado. Número 6. Luego de que Yoshida haya decidido aceptar a Sayu bajo su tutela y cuidado, inmediatamente realizó una búsqueda para tratar de encontrar pistas sobre la persona a quien había aceptado. Esto nos muestra el anime, pero lo que no se dijo fue un fragmento de la conversación que él sostenía con su mejor amigo. Aparentemente, él se encontraba increíblemente preocupado porque se han presentado casos de personas que aceptan alojar a otras dentro de sus viviendas y después son acusados por secuestro, haciendo que el encarte por haber aceptado este trato sea increíblemente doloroso. Afortunadamente, nadie había puesto una solicitud de se buscan y tampoco habían pedido a las autoridades que hallaran a esta niña, lo cual lo hacía preocuparse aún más porque la familia que la respaldaba ni siquiera se interesaba por ella misma. Número 7. Yoshida estaba bastante preocupado por la situación de Sayu al momento de regresar de trabajar. Cuando él se había ido, solamente le dejó mil yenes para que pudiera almorzar algo y esto le preocupó bastante pues no sabía si exactamente había comido bien o no. Entonces posiblemente cuando llegara a su hogar, quizás la encontraría en el suelo desmayada por el hambre. Por eso, inmediatamente fue a comprar comida vento de los puestos de 24-7 para que los dos pudieran almorzar juntos. Al verla tan enérgica dentro del apartamento, su preocupación disminuyó por completo. Desapareció, sería la palabra correcta para decir, pues al verla tan enérgica y tan feliz sintió que sus preocupaciones habían sido en vano. Pero aún así, no se arrepentía de haber conseguido comida para los dos. Y bueno, héroes, aunque dije tenía muchos datos para contarles, realmente no eran muchos. Esto es todo lo que tengo debido a que la adaptación está muy bien, está increíblemente fiel a su novela. Veremos lo que pasará en los capítulos posteriores y si esta serie tiene aceptación buena en el canal. Si te gustó el video, por favor, dale like, me gusta y comparte. Recuerda que este es tu amigo y buen vecino, el señor Mikael. Y nos veremos en otra oportunidad. My friend, goodbye. ¡Gracias!